¿Qué es el Ministerio de Industria y Comercio? El Ministerio de Industria y Comercio presenta o da la oportunidad en este espacio a presentar la Expo Franquicia. Para nosotros como Vice Ministerio de Mis Pymes es una oportunidad muy importante de generar nuevos negocios de empresas de franquicias, de empresas nacionales y también la oportunidad de que empresas extranjeras puedan abrir los negocios acá bajo la figura de la franquicia. Como siempre destacamos es muy importante que el know-how de la empresa es la que se transfiere a los franquiciados y esto es más que una oportunidad, es una oportunidad de negocios, genera contratación de mano de obra paraguaya, aprendemos de la experiencia y del background que tienen las empresas y bueno esto es lo que queremos ofrecer como MIG y difundir y sobre todo invitar a empresarios del sector gastronómico y de los demás sectores que van a estar presentes a que asistan a este evento porque hay mucha capacitación, mucha actualización en todo lo que es emprendimientos, tendencias del mercado y está hecha la invitación el 18 y 19 de agosto de este mes. ¿En el Hotel Sheraton? Bueno, la Expo Franquicias y Retail se va a desarrollar los 10, 19 y 20 de agosto de las 3 de la tarde a las 21 horas en el Sheraton. Es un evento que reúne empresas que ofrecen franquicias y a las que proveen equipamientos para tiendas. Es una feria, digamos, de oportunidades donde la gente puede venir y ver qué negocios se pueden realizar. La ventaja de una franquicia en relación a abrir un propio negocio con el nombre, digamos, este propio, Pedro, Juan, despensa, farmacia o una boutique. En relación a esto, nosotros podemos decirle que la franquicia tiene el apoyo de una marca consolidada. En una ciudad del interior se abre hoy en día una heladería a Mandau o un negocio al Berdín. La gente ya sabe de qué se trata, sabe qué va a poder encontrar. Y esto hace que la inversión también de la persona que emprende este negocio, bueno, va a ser menos riesgosa. Tiene además la experiencia, nos estaba comentando la gente de Alberdín, cuando tú abres un Alberdín, abres un local que tiene 50 años de metidas de pata, de aciertos y de cosas que hacen que esa marca haya sobrevivido en el tiempo. Entonces, esa ventaja es la que hoy en día pueden adquirir en esta expo, en esta feria, durante los días 19 y 20 de agosto. Vienen a la expo, ven los lugares donde está disponible, porque hay un radio de acción donde cada local tiene que tener una distancia. Y ven las posibilidades de embarcarse en el tipo de negocio gastronómico. Tenemos empresas que ofrecen seguridad. Hay también rastreo. Está también la empresa que ofrece todo lo que tenga equipamientos para el hogar, que es el fabricante. Tenemos muchas opciones para que el público que hoy en día quiere hacer una inversión o que, por ejemplo, dice, bueno, me quedé sin trabajo, pero tengo un capital ahorrado, voy a hacer algo mío, algo que sea donde yo sea el jefe. Entonces, esa es la oportunidad para venir a ver Expo Franquicias y Retail y comparar las opciones que hay. Tenemos un banco que está vinculado al evento. Pueden ver el financiamiento, inclusive. Es una forma de ser emprendedor bajo una cobertura de protección que nos va a ayudar, que es la marca, nos va a ayudar a que esta inversión no sea tan riesgosa. Gracias. 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 Gracias.